Señores, vengo borracha, borracha, sin beberrón, cuando llego el estanquillo, borracha, sin beberrón, y le digo al cantinero, borracha, sin beberrón, sin beberrón, que traigo plata en mi bolsillo, borracha, sin beberrón, a mí me gusta el fuendolo, borracha, sin beberrón, me gusta el fuendolo, borracha, sin beberrón, pa' tomar con la muchacha, borracha, sin beberrón, a mí me gusta el champurreado, borracha, sin beberrón, pa' tomar con los pelados, borracha, sin beberrón, las brisas tienen un dolor, borracha, sin beberrón, que no se les va a quitar, borracha, sin beberrón, porque Arsenia se murió, borracha, sin beberrón, y no las fuimos a enterrar, borracha, borracha, sin beberrón, ya va con mi compañero, borracha, sin beberrón, no se me acaba mi dinero, borracha, sin beberrón, pero ya no tomo más borracha, sin beberrón, porque yo estoy acostada, borracha, sin beberrón, señores, vengo borracha, borracha, sin beberrón. Gracias. 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 Gracias.